Pero ni siquiera un accidente o alguna enfermedad Será amenaza alguna para este núcleo familiar Pues ellos son muy fuertes y galanes de ese par Claro no es para menos, son unos las curay El tío y el abuelo son unos las curay El tío y el abuelo son unos las curay ¡Ana! Vaya susto que nos dieron este dúo sin igual Pero al fin la calma ha vuelto y eso hay que celebrar Con mi familia Jenny la pude yo librar Con su apoyo y su cariño ya no hay enfermedad ¡Tío! Ajá Tiburones, cocodrilos, a mí ninguno me hizo temblar Hasta que me subí en la moto y ahora mismo no puedo usar Después de estos días siento la tranquilidad De tener a mi papá y mi hermano ¡Qué felicidad! Somos una familia, somos dos las curay Y si estamos unidos, nada nos va a derrotar ¡Yeah!